Su nombre no se los digo, para evitarme problemas, pero les daré una pista, carga barba de candado, su sonrisa todo en oro. Y su radio por un lado, el señor lo aprecia mucho, su confianza se ha ganado, juntos ellos han logrado, tener todo controlado, el valor e inteligencia. Música Siempre da un buen resultado Música Música Dice el barba de candado Música 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 Me compré troca de baño y eso que no fui aquí estoy Música 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 Mejor voy a darme bueno y a gozar en cada segundo Música 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 Y me curvo y a verme vuelvo y a gozar en cada segundo Pues la gloria y el infierno es el mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero yo soy el número uno Una vez me ando brillando parándose en el motor Y me recete algo bueno para la respiración Me aliviaré luego, luego y eso que no era doctor Quince veces la movida, gastando dólares rollos Viejas de todas las líneas, bucadas, cerveza y polvo Como arroyo de pirinda, yo me gastaba de todo Cuando le quise mochar, se me fue durmiendo el cuerpo Pero le solté al borral y ahí me aventó un acierto Vengo a sentir superman, eso hasta revive muerto La raza de los brasileños, la raza de los bancos Y se le hace la comida, gastando dólares rollos Viejas de todas las líneas, bucadas, cerveza y polvo Como arroyo de pirinda, yo me llevaba de todo Mi consultorio es Pagallos, los guajolotes, mis patos Por eso ando más parqueado, que en las gachas de un chamaco A ciento cincuenta el gramo, no lo vendo más barato Y si en la nariz, mi cuate, le pusieras un raspón Pa' que querés ver yo la fe, yo tengo sulfate azul Le dices al comando Esa careta manchada con mi llanto Escrita con mi sangre, demuestra que te quiero Mucho lejos, este yo de tu lado Te digo con el alma, que siempre fue sincero Me comestas, lo más pronto que vuelvas Y dentro de tus horas me mandas tu retrato Lo dedicas, lo sellas con tus labios Pero un placer en mi cielo, mirarte cada rato Si la careta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nadie importa, tú te estará presente Con nosotras tan alas, que te eres muy contento Me saludas a quien de mi se acuerde Y diles que muy pronto vendré para pedirte Quien pudiera volar como las aves Estar entre tus brazos, mejor que en escribirte Se despiden, que tanto te ha querido Retique el domicilio, si perdiste el otro Ay, mil chispinos, mil besos, mil abrazos Recibe de quien te ama, y que por ti ha salado Ese bonito, y la careta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nadie importa, tú te estará presente Con nosotras, que te eres muy contento Ay, sí, compadre, tenemos un niño bonito Para los niños que estamos Alcroja por ahí, esta soledad Tenemos sin fracasé Tenemos mi último contrabando Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Todas las canciones parientes para los que salen los demás Ándale, pues, vamos a complacernos Del disco más reciente, el disco más nuevecito, compadre Se llama Que mi negra, que es a Beto y sus canarios Que suene Hora de muerte, por ti Y nos vamos a amar Que mi negra, tan malita, que no quiere volverme a ver No lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel Yo le hice Que era todo Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño Por entero Mi alma enferma De padecer Dice, bonito Yo ya me voy A la tierra ¿Dónde nací? Para ver si así te olvido O me muero de tanto pecado Le pregunto a las estrellas Le pregunto Le pregunto ¿Qué debo hacer? Me contestan todas ellas Ten cuidado con la mujer ¿Cuánto, cuánto sentimiento Llevo dentro de esta pasión? Llevo dentro de esta pasión ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué estás haciendo? Desplosarme en el corazón Yo ya me voy A la tierra ¿Dónde nací? Para ver si así me olvido O me muero de tanto pecado Yo ya me voy A la tierra ¿Dónde nací? Para ver si así me olvido O me muero de tanto pecado Para ver si así me olvido ¡Parece! Continuamos con más y más música Para todos ustedes Esperemos la estén pasando Por lo mejor Nos están solicitando por ahí Un zapat... Esto se llama Se Terminó el Amor Que suene bien ¡Amor! ¡Vamos! ¡Dice! Para el Chamar ¡Vacate! Para todos los Arana ¡Vacate! 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 Juntos que encontré, me convocó nuestra relación Y yo mismo lo sé, solo sé que se fue, ni no hay algo Estás enamorado de mí, te suplicas que yo vuelva a ti, que no me deja nada El amor que tú sientes por mí, es tan grande y que no tiene fin y que no, no te voy a olvidar Se termina el amor, que ocurre entre tú y yo No dejaste escapar, no lo supiste valorar, que no te vuelvo a amar Se termina el amor, que entiende mi amor y por favor Es lo mejor decir adiós, que puedo hacer si no hay amor No hagas más difíciles de adiós Estás enamorado de mí, te suplicas que yo vuelva a ti, que no puede acabar El amor que tú sientes por mí, es tan grande y que no tiene fin y que no, no te voy a olvidar Dice Se termina el amor, que ocurre entre tú y yo No dejaste escapar, no supiste valorar, que no te vuelvo a amar Se termina el amor, que entiende mi amor y por favor Es lo mejor decir adiós, que puedo hacer si no hay amor No hagas más difíciles de adiós Ahí se termina el amor, nos lo habían pedido, nosotros nos tratamos de conversar un poco a poquito conforme vienen llegando los papelitos De lazada con la espada de Pátria Adiós. La tentación me dominó, y el que le pido a mi Dios, regresas por favor. Adiós. Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición, no supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma. ¡Se me entregó! ¡Puro Micho! ¡Acá lo diga! ¡Ven con sus bailarios! Era mi sueño hecho realidad, mi luna estrella me necesita. Cada día te recuerdo más, me creo que no sea mejor. Y el que se fue mi amor, me dolió. Erepiento y le pido a mi Dios, regresas por favor. Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición, no supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma. Y el que se fue mi amor, se me entregó. Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición, no supe valorar este amor, en mi cuerpo y alma. Y el que se fue mi amor, se me entregó. Y el que se fue mi amor, se me entregó. ¡Vamos! 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 Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el ritmo de la torre Solamente gracioso, adecuado popular Solamente sobre paso, no vamos a explicar Solamente gracioso, adecuado popular Solamente sobre paso, no vamos a explicar Moviendo, el ritmo de la torre Moviendo, el ritmo de la torre Moviendo, el ritmo de la torre Si bailes muy graciosos, de hecho popular Solamente son de más, no se lo vamos a explicar Si bailes muy graciosos, de hecho popular Solamente son de más, no se lo vamos a explicar ¡Saparito! 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 ¡Está volviendo! ¡Sobrecito! ¡Gira arriba las mujeres! Y así lo mueve Adalis, Ibero y la beba ¡Fuerza! 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 Ya llevo dos días en esa cantina Tomando y llorando, comando y llorando Ando viejo amigo Hija de tu madre, que mal me pagaste Te veras que duele conmigo, jugaste Maldigo tu nombre, maldigo tu beso También en el momento que hiciste pedazos No más me engañaste ¡Fuerza! 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 Brinco a otro pueblito muy cerca del río Por ahí se encuentra la palma Compa Chacabel y el compa Chayán El gran señor Chepecaña Compa Barito y de paso para Tare ¡Saludo a Gaby Santana! Voy pa' Michoacán, paso por Turicio La Tachuela, Arturo y Bola Chico, Caranillo, Sánchez y el Chaparro En Cuentamo hay más personas La Chaca y el Flaco, la Lodio, Luis Junior Y ese es ella y su historia Me voy pa' mi pueblo mas no me despido Y aquí sigo en el ambiente Carando la banda guitarra y norteños Junto con toda mi gente Le mando un saludo para los carnales Y arriba tierra caliente Fracasé para lo que estaban solicitando ¡Que suene! ¡Pero que suene bonito, bro! En la Reza de San Pedro y la Cruz Y la familia Cruz Con cariño para la franquita Con cariño Con cariño Con cariño Por ti gradué mi corazón en sentimientos Nunca me ahogaste, de verdad ahora comprendo El tiempo que perdí contigo es lo que siento Y fracasé en el intento de tener tus besos Sé que fracasé aunque al principio Yo sentía que sin ti me iba a morir porque te juro Que eras todo para mí Y lloraré todas mis noches porque sabes que mucho te extrañaré Será difícil, pero creo que esto ha sido lo mejor Porque lo nuestro a ti nunca te importó Y fracasé en el intento de tener tus besos Sé que fracasé aunque al principio Yo sentía que sin ti me iba a morir porque te juro Que eras todo para mí Y fracasé solo en mis noches porque sabes que mucho te extrañaré Será difícil, pero creo que esto ha sido lo mejor Porque lo nuestro a ti nunca te importó Y fracasé Y fracasé Florida lo vio nacer, su querido Guayameo un tiempo lo vio crecer Ahora ya radica en Kansas un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja y en las patas de un caballo Las mujeres ni se diga, siempre bien acompañado La comodidad le encanta, pues trae su carro del año En las dinas y a banderas, el mayor de cuatro hermanos Donde quiera se pasea, cien por ciento calentano El ala gran porapó, aunque no sea de Durango De Michoacán y Guerrero, originario sus padres, los lleva en su corazón Son su tesoro más grande, hoy le da gracias a Dios De tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda, con sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra, también su cuerno de chivo Escuchando a los canarios, por su gusto preferido Elías Bandera, con sus hermanos y amigos El 19 de enero, el cumpleaños del amigo Y su Guayameo guerrero, su pueblito más querido Por tu estilo y elegancia, y dinero para gastar Me gusta lo bueno, la vida a gozar Cuando lo tristeado, me jaló la banda Y los de mi confianza, no hay de faltar Con mi sombrero de astilla, así siempre me han de ver Bailar mis caballos, juntos un placer Me gusta enfiestarme, no voy a negar Humilde y ranchero, igual que mi apá Al fin que cuando me muera, no voy a llevarme nada La vida es bonita, aunque sea prestada Ya lo he demostrado, la mano al amigo Soy su compa Marcos, y cuenta conmigo El que persevera alcanza, así me decía mi abuelo Siempre sus consejos, los tuve presente Yo soy de guerrero, de tierra caliente Placeres del oro, y rancho y mi gente Cuando pudero, me amanezco Con un norteño, tocando rodeado de amigos Venir disfrutando, se empieza mi gente Cuando bajo al rancho, soy gente tranquila Ideal y derecho Que me toquen los canarios Para enfiestarme un rato Me gusta el ambiente, no voy a negarlo Soy hombre derecho Y así en torre entero, vale mi persona Donde quiera que ando Y así en torre entero Porque sigues confiando, ciegamente del amor Aún no salen bien, todas las heridas Y ya comienzas a formar otra ilusión Ya verás que eres cerca, con tu corazón De pronto te olvidaste, con tu dolor No corras tan la prisa, hay más tiempo que vida No te entero, por favor, por favor Y vuelves corazón a ver una vez más En las redes del amor, jamás aprenderás Y has vuelto a morir, a pesar de tanto mal De tantas lágrimas, de tanta soledad Y vuelves corazón a donde hay cadenas A caer en el amor Después de tropezar, jamás entenderás Que el amor hay que esperar Y solo llegarás De pronto te olvidaste, de tanto dolor No corras tan la prisa, no corras tan la prisa No corras tan la prisa, hay más tiempo que vida No te entero, por favor ¿Cómo dice Primo? Y vuelves corazón a donde hay cadenas En las redes del amor, jamás aprenderás Que has vuelto a morir, a pesar de tanto mal De tantas lágrimas, de tanta soledad Y vuelves corazón a donde hay cadenas A caer en el amor, después de tropezar Jamás entenderás Que el amor hay que esperar Y solo llegarás Y has vuelto a morir, a pesar de tanto mal De tantas lágrimas Para transportar a la droga Yo le paqueto a mi gusto Pa' que sepan que el guerrero Ay, me resuena como vulgo Yo soy el rey de la toca Mi nombre se los oculto No me interesa la boca Lo que me corte es el polvo Lo que arroclame me troca Y tampoco puedo le pongo Tengo la ley controlada Con dólares le respondo Tomando pura bucana Con la vieja sanagosa Nadie conoce mi nombre Mi plaza arco y mi tron Solo toce mi amor Yo soy el rey de la toca Aunque me apropia el vecino Siempre me gusta el modelo Mientras que no me descubran Yo voy a seguir viviendo Tengo muy buenos contratos Y todos los jefes de gobierno También me gusta apropiarme Cuando ando por la carretera Porque es el sueño mi vida Un saludo morir Y se enteras Que el miedo no es nada Cuando cruzo a la frontera Tengo muy buenos padres Por eso tengo perdón El quien quiera conocerme Se quedará con la duda Mi nombre va a saberlo Cuando se escribe en mi tumba Andrés, papá, les salve a los carreros Por favor Los propietarios de todos los carros Que están aquí por ese lado En la orilla Aquí adentro de la pista Por favor Que si los pueden mover Por favor De la policía municipal Que es urgente Que los muevan por favor Los carros que están aquí en la orilla Urgente por favor Ándale Que se me desborre Saludones para la familia Saucedo, Carvajal Y que nos visitan por allá Esta canción Se llama El primer día Sin ti chiquita Que suene bien Amor no dice Atranquen en ventanas Vamos a echarle viejo Aprende en ventanas Y cierren las puertas Y cierren las puertas Quiero que mi llanto Se llene en mi casa No andaré por calles Haciendo papeles Haciendo papeles Como dice Como dice No sabes por nadie Que estuve llorando Porque yo soy creera Que nunca se quiebra Porque yo soy duro Que nunca se raja Porque a mi esta pena Seguro se pasó Y si alguna vez Le platico a tu foto Es a que juzgamos En medio del cuarto Solo mi tequila Y mis cuatro paredes Y ahora me hago cuenta Que estoy de loco Hasta que el dolor Ya se me acabé Y a través del tiempo Se cure Que nunca se quiebra Porque yo soy duro Que nunca se quiebra porque yo soy roble que nunca se rata, porque a mi esta pena seguro se pasa y si alguna vez le platico a tu tonto, es a que colgamos en medio del cuarto solo mi tequila y mis cuatro paredes, si habrán dado cuenta que estoy medio loco solo mi tequila y mis cuatro paredes, si habrán dado cuenta que estoy medio loco y mis cuatro paredes, si habrán dado cuenta que estoy medio loco y eso, y mis cuatro paredes, si habrán dado cuenta que estoy medio loco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video